...en las que el párrogo pide a los fieles que en vez de flores para los santos o para la Virgen... ...traigan comida para los más necesitados. La iniciativa ha calado y de qué manera entre vecinos y hermandades. Esto que tenemos aquí, se nos queda chico. Anuel necesita más espacio en su parroquia para guardar tanta solidaridad. Personas que me llaman que tienen mueble, que tienen por ejemplo lavadora... ...lo que pasaría por ejemplo este espacio se nos está quedando pequeño. Hace pocos días propuso a sus parroquianos que depositaran ante esta Virgen alimentos en vez de flores. ¿Qué quiere una madre? ¿Flores para ella o alimentos para el hijo que le haga falta? La realidad es que hace falta más alimentos que flores. Los vecinos de Bormujo se han volcado ante el lema de esta campaña solidaria. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Están acudiendo gente que yo creo que en la vida se hubiera imaginado... ...que iban a pasar por estas circunstancias económicas. Traigo comida para la Virgen, para los niños pobres. En este congelador apenas cabe más comida. Hasta balones ya para niños. Los vecinos también han entregado juguetes y mucha ropa para niños. De todas las tallas, desde recién nacido hasta grandes, personas mayores. Todas las hermandades de Bormujo se han sumado a esta campaña de dar alimentos por flores. Yo parezco ahora mismo un empresario importante que necesitamos secretarios para los teléfonos... ...porque están llamando de toda España. Ahora en Bormujo las flores se llevan en bolsas de plástico, no tienen pétalos y no nacen en macetas. Alimentos de primera necesidad como traigo leche, traigo arroz. Aquí surgen en la solidaridad de los vecinos.